Carlos Slim entra de lleno a la campaña electoral mexicana. El séptimo hombre más rico del mundo, primer accionista de América Móvil y del Grupo Carso, y una de las figuras más influyentes en México, ha salido este lunes en defensa del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el favorito para llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, propone cancelar. En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto sobre un área, el único que yo podría comparar es el Canal de Panamá, señaló. Al respecto, López Obrador no tardó en responder. La obra, ha dicho poco más de una hora después, es muy costosa y, si Slim quiere llevarla a cabo, que la haga con su dinero. El polémico exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha reaparecido en plena efervescencia electoral mexicana para criticar la política en materia de seguridad implementada en este sexenio. García Luna, que durante el gobierno de Felipe Calderón fue severamente cuestionado por la estrategia frontal de combate al crimen organizado que sostuvo la institución a su cargo, ha dado diversas entrevistas con motivo de la presentación de su libro Seguridad con Bienestar. En las intervenciones ha defendido lo hecho durante su mandato y ha cuestionado que esta administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, haya dejado de invertir en las policías locales y se hayan aplazado las evaluaciones a las fuerzas de seguridad. Como parte de las gestiones con las grandes cadenas de televisión para la transmisión de los tres debates entre candidatos presidenciales, el fin de semana el Instituto Nacional Electoral concretó su difusión en Televisa y Televisión Azteca. En los canales de mayor audiencia dio a conocer el presidente de la Comisión de Debate del INE, Benito Nacif. El funcionario puntualizó que los otros dos debates que se efectuarán el 20 de mayo y el 12 de junio tienen garantizado por ley su transmisión en las televisoras de mayor audiencia.